¡Hola amigos! Bienvenidos a El Saborcito Rojo, soy tu amiga Alma desde Monterrey. Hoy preparamos unos riquísimos taquitos a vapor, bien deliciosos, de esos que compras ahí en la esquina, pero te van a salir mucho más ricos porque los vas a hacer con toda la mano para la familia. Te lo recomiendo mucho porque quedaron bien deliciosos, vas a chuparte los dedos. Bueno, pues vamos a comenzar preparando la salsita con los chiles rojos. Pues aquí tengo chile cascabel o guajillo. Voy a utilizar yo 13 chilitos porque este le da colorcito a la tortilla y no pica. Y bueno, lo que vamos a hacer es limpiarlo muy bien. Le vamos a quitar la colita, como siempre, ¿verdad? Los vamos a abrir para quitarle todas las semillas. Bueno, a mí me gusta prepararlos así, pero igualmente los puedes poner a cocer todo completo y ya los limpias cuando estén cocidos. ¿Cómo se te haga más fácil? Lo limpiamos, quitamos todas las semillitas, algunos no traen tantas. Y bueno, pues se las quitas todas, las quitas las venitas y listo. Bueno, ya terminé de limpiar todos los chilitos. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al fregadero para darles una enjuagadita con agua y pues quitarle toda la tierrita que pudieran tener. Y después nos vamos a la estufa. Vámonos. Aquí tengo dos tazas de agua y pues vamos a ponernos todos aquí. Vamos a tapar. Los vamos a dejar 10 minutos a lumbre media y ahorita nos vemos. Bueno, pues ya tengo aquí los chiles listos. Los dejé 15 minutos y pues ya están listos. Vamos ahora a pasarlos a la licuadora para comenzar a preparar la salsita o adobo, como quieras llamarle. Pasamos todos los chiles a la licuadora. Acá no son muchos. Voy a poner dos ajos. Voy a agregar un poquito de cebolla. Aquí tengo más o menos en tiritas, es como un cuarto. Un poquito nada más. Bueno, para que esto tenga movimiento, agregué agüita donde se cocían los chiles. Es media taza. Pues igualmente voy a agregar aceite, más o menos la misma cantidad. No de oliva, el aceite que utilizas ahí para la comida, normalmente. Y voy a poner un poquito de sal. Solamente voy a agregar una media cucharadita, porque no quiero que me quede salado. Ya después lo rectificamos. Ok, bueno, pues lo tapamos. Bueno, pues vamos a molerlo. Listo, pues esto ya quedó. Ya está bien licuadicto. Vamos a ver la consistencia. Vamos a vaciarlo en este recipiente y lo vamos a reservar mientras comenzamos a preparar los guisos, en donde lo vamos a utilizar también. Ahorita nos vemos. Bueno, para los taquitos de papa voy a utilizar tres papas medianas. Lo que voy a hacer es quitarle la cascarita a todas. Están lavadas, solamente que le voy a quitar la cascara. Ahora lo que voy a hacer es partirla en trozos medianos. No muy pequeños, ni muy grandes tampoco, para que se puedan cocer rápido. Así está bien estos pedacitos, ¿sí? Bueno, pues ya terminé de partirlas. Ahora vamos a pasar a la estufa para ponerlas a cocer. Tengo un litro, ya está un poquito caliente y vamos a agregarlas con mucho cuidadito y listo. Bueno, pues les vamos a dejar de 15 a 20 minutos. Se nos pasa el tiempo de cocimiento, se empiezan a deshacer y no queremos eso. Vamos a taparlas y vamos a dejarlas a fuego medio. Ya tenemos lista la papita, vamos a sacarla y ya está perfectamente cocida. Metemos el cuchillito, así mira, se va facilito. O sea que ya está bien cocidita. Vamos a ponerla toda en este recipiente, sin nada de agua, ¿eh? Vamos a molerla y procurar que mientras está calientita se puede moler mucho mejor. Vamos a molerla con el moledor. Hacerlo como tipo puré. No se guisa ni nada de eso, ¿eh? Voy a agregar una cucharadita del chile que preparamos para darle color. Voy a agregar también un poco de sal. Esto va a ser al gusto, para que le dé sabor a la papa, porque sí se absorbe mucho la sal. Voy a agregar un poquito de pimienta y comino. Esta es una cucharita cafetera o de té, no sé. Pues vamos a seguir moliendo para que se integre todo esto. Que la papita agarre color. Si quieres agregarle más chilito también igual, ya es al gusto, ¿verdad? Y pues esto ya está. Lo vamos a reservar ahora, vamos a preparar los frijolitos. Bueno, vamos ahora con el siguiente guiso que son los frijolitos refritos. Es poner una cucharada de manteca de puerco. Hoy voy a utilizar frijolitos de bolsa que compré ya preparados. En esta ocasión yo no tenía frijoles que yo haya puesto, pero si los quieres tú preparar desde cero, poniendo los frijolitos, puedes buscar el video aquí en mi canal El Saborcito Rojo, o te lo dejo en la cajita de información, ¿verdad? Para que veas cómo poner los frijoles desde cero. Voy a agregar un poquito, una cucharadita así de ajo en polvo. Voy a agregar un poquito de pimienta y comino, más o menos una media cucharadita. Yo sé que ya tienen sal estos, pero agrego un poquito, porque sí, para mí sí le falta. Y listo, ¿ok? Vamos a mezclarlo. Y bueno, pues para que agarre el color, pues también voy a agregar un poquito de la salsa que preparamos. Vamos a agregarle una cucharadita más o menos. Voy a agregar un poquito más de chile, una media cucharadita. Para que amarre y para que queden bien sabrosos. Están riquésimos, riquésimos. Y lo que voy a agregar también es un poquito, un poquitito más de manteca. Para que queden bien chinitos. Sí, bien deliciosos. Si no engorda, pues no sabe nada. Bueno, pues eso ya está listo. Lo vamos a apagar, a reservar. Y vámonos con el siguiente guiso. Bueno, pues el siguiente guiso que vamos a preparar es el chicharrón prensado. Aquí tengo un cuarto de chicharrón. Y bueno, pues este chicharrón está delicioso. También lo tengo preparado ahí en mi canal. Lo puedes buscar como chicharrón prensado en salsa verde. Este nada más lo vamos a picar un poquito para separarlo, desmenuzarlo. Pues este chicharrón está bien delicioso. Y pues bueno, lo compro en la carnicería. No en todas hay. Pero si lo encuentras, pues ahí mérito, cómpralo, ¿verdad? Pues ya terminé de partirlo. Vamos a pasar ahora a la estufa. Vamos a utilizar un poquito de aceite. Más o menos una cucharada. Ya está un poco caliente. Voy a poner la cebolla. Más o menos es un cuartito de cebolla. Un minutito y luego agrego el ajo. Tanto chupas de unos chest tacos, ¿verdad? Que se acaban en tres patadas. O sea, tardas un chorro para que salen y ya se acabaron. Bueno, voy a agregar el ajo. Aquí son dos dientitos de ajo. Pero no estaban muy grandes, ¿eh? Vamos también a que se suavicen un poquito. Esto combinado huele riquísimo, man. Voy ahora a agregar el chicharrón que ya partimos. Vamos a ponerlo todito. Bueno, pues vamos a mezclar con esto, a integrarlo. Ahora lo que voy a agregar es agua. Esta es media taza. ¿Me está ardiendo? Muy caliente. Esto se lo agrego para que se ablande completamente el chicharrón. Bueno, pues ya le puse el agua. La voy a tapar nuevamente unos cinco minutos. Nada más a que se seque el agüita que le puse. Y ya le agregamos la salsita. La misma alumbra, ¿ok? Ahorita nos vemos. Esto ya está listo. Ya se secó el agüita. Ahora nada más vamos a agregar lo que es el chile colorado. La salsita que preparamos. Voy a agregar unas dos cucharaditas para que quede bien coloradito. Este guiso debe de quedar espeso, ¿eh? No queremos líquido porque pues luego se escurre ahí en la tortilla. Voy a checar la sal. A ver qué tal está. Pues creo que voy a agregar un poquitito de sal. Esto también está al gusto, ¿eh? Lo voy a tapar. Y ya lo vamos a reservar para empezar a preparar los taquitos. Bueno, ahorita nos vemos. Ok, lo siguiente que voy a hacer es darle una guisada a la salsita o adobo que preparé. Bueno, en un sartén vamos a poner unas dos o tres cucharaditas de manteca de puerco. Y también igual de aceite unas dos cucharadas. Ahora lo que voy a hacer es integrar la salsita a este aceite. Espero que no me salte. Lo va a saltar. Bueno, vamos a hacerlo con cuidado porque esto sí que va a saltar. Lo retiro un poquito aquí de la lumbre para que deje de saltar y todo ya se integre. Vamos a echar todo el chilito. Bueno, esto está mantecoso pero está delicioso. A esto ya no le voy a agregar ni sal, ni nada, de nada, ni pimienta porque pues ya tiene todo, ¿verdad? La mantequita es lo que va a dar un sabor más rico. Y ya está listo. Pues ya es momento de empezar a preparar los taquitos. Los reservamos. Vamos a comenzar a dorar las tortillas. Pero quiero mostrarte el tipo de tortilla que voy a utilizar. Esta tortillita es taquera. Pues como esta tortilla, o tal vez un poquito más grandecita, es la que se utiliza para el taco de vapor. Pero yo no la encontré. Pero hoy vamos a ocupar esta, que es taquera. Pero también tengo esta, que es la tortilla normal que utilizamos diariamente para la comida. Cualquiera de las dos puedes utilizar la que tengas a la mano. Pues entonces vamos a comenzar a dorarlas. Bueno, aquí tengo el chile que ya habíamos preparado o la salsa, ¿verdad? Vamos ahora a comenzar a embarar aquí las tortillas. Así para no poner más aceite en el sartén. De cuatro en cuatro porque así lo que cabe aquí en el sartén. Y pues a esto le da más sabor a la tortilla. Salen súper ricos. El sartén lo tengo a lumbre bajita. Más o menos estoy un minutito por cada lado para que se suavicen perfectamente. No quiero que se pongan duritas, doraditas, de verdad. Nada más quiero que se suavicen. Y listo. Vamos a poner una arriba de otra y vamos a sacarlas. Aquí las ponemos. Bueno, la cantidad de tortillas que yo compré, eran 800 gramos. Más o menos son como unas 45 tortillas. Y bueno, pues recuerda que todas las cantidades son al gusto de cada quien. Dependiendo de cuántas personas haya, cuántos taquitos se come cada quien, ¿verdad? Bueno, pues así vamos a seguir con todas esas tortillas hasta terminar. Pues antes de preparar los taquitos, vamos a preparar lo que es la vaporera. Aquí tengo ya más o menos un litro y medio de agua. Voy a agregar unos condimentos, nada más para que den un poquito de aroma a los taquitos, ¿sí? Voy a poner pimienta gorda, pues un montoncito, serán como unas 10, 12 pimientas. Voy a poner un montoncito de hojas de laurel, más o menos unas 6, 8. Y voy a poner un montoncito también de clavos de olor. Son más o menos unos 6, 8 también claritos. Eso nada más para aromatizar. Vamos a poner la tapita. Hay unos que tienen la rejilla más abajo. Entonces lo que vamos a hacer para cubrir los agujeritos es poner tortillas. O si quieres poner aluminio también, puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a cubrir los agujeritos lo más que se pueda. Pero sí vamos a dejar algunos para que salgan el vaporcito y se calienten más rápido. Bueno, pues vamos a comenzar a preparar los taquitos. Aquí ya tengo yo muchas tortillitas que ya doré. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a comenzar con el chicharrón. Bueno, pues hay que ponerle la cantidad de chicharrón necesaria. Ni muy lleno ni muy flaquito, ¿verdad? Voy a hacer uno de frijol. Los frijoles también quedaron riquísimos. Embarradito, bien embarradito. Vamos a preparar ahora uno de papita. Vamos a embarrarle una cantidad suficiente para que pueda cerrar, que se pueda doblar y no se nos desborde. Ahí está. Bueno, pues ahí tenemos tres. Bueno, pues vamos a seguir rellenando tortillitas hasta que se te acabe el guiso o las tortillas, ¿ok? Y bueno, pues ahorita nos vemos. Vamos a ver cuántos nos salen de cada uno. Ya quedaron los taquitos. Me salieron más o menos 15 de cada uno. Ahora lo que vamos a hacer es ir poniéndolas ya en la vaporera. En tres partes, ¿verdad? Para que no se nos pierdan. Ahí vamos viendo dónde los vamos acomodando cada uno. Vamos a ponernos así intercalados, uno enfrente del otro. Estoy acomodando los de chicharrón. Vamos ahora a acomodarlos de papa. Bueno, pues igual, así encontraditos. Pues la papa también quedó bien rica. Ahora vamos con los de frijoles. ¿Cuáles son tus preferidos? A mí me gustan mucho los de chicharrón. Voy a acomodar aquí en el centro los que me faltan de chicharrón, los que me quedaron aquí. Y listo, ya terminé. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mugrero! Pero qué rico. Bueno, pues ya quedaron acomodados los taquitos. Y pues quedaron súper bien acomodados. Aunque está muy chiquita, la vaporera me cumplieron todos perfectamente. Bueno, pues vámonos a la estufa. Bueno, pues ya la tengo aquí en la lumbre. La vamos a dejar de 40 a 60 minutos. Pero los primeros 15 minutos va a ser la lumbre alta. Ya que escuchemos que está hirviendo, le vamos a bajar la temperatura más baja. Lo vamos a tapar. Y aquí vamos a estar pendiente de estos taquitos. ¿Ok? Nos vemos en un ratito más. Pues ya tenemos los taquitos. Quedaron súper deliciosos. 40 minutos y ya están en su punto. Y pues mira, están bien calientitos. Pues me voy a servir ya para probarlos. Pero antes de eso, quiero decirte que preparé una guarnición bien deliciosa. Que se te va a cerrar agua en la boca cuando estés viendo el video. Y te voy a decir cómo los preparé. Pelé dos zanahorias. Las corté en rueditas. Después las puse a cocer en una poca de agua de 5 a 7 minutos. A que quedaran un poquito duritas. Después corté media cebolla en julianas. Las doreé en un sartén con 2 o 3 cucharaditas de aceite. A que quedaran también crocantes. De 3 a 4 minutos más o menos. Entonces después vacíe todo esto en un recipiente. Agregue media taza de jalapeños. Esos de las latitas. Con un poco de vinagre con el que vienen. Después también agregue media taza de vinagre de manzana. Media taza de aceite normal. Con el que guisamos siempre. Una cucharadita de orégano. Sin los palitos. Media cucharadita de pimienta y comino. Agregamos sal al gusto. Mezclamos todos los ingredientes. Vamos a dejar reposar de 30 minutos a 1 hora. Para que la zanahoria y la cebolla. Pues agarren el saborcito del vinagre. Y queden súper deliciosas. Quedó deliciosa. Lista para saborearla. Y se me hace agua en la boca y se me cae la baba. Y bueno. También preparé esta sacita verde especial para tacos. Bien taquera. Ya sabes que un buen taco debe llevar una buena salsa. Que en ese momento no te voy a dejar la receta. Porque el video me quedaría muy largo. Entonces la puedes buscar aquí en la descripción o en mi canal. Bueno pues vamos a servirnos los taquitos para empezar a probarlos. Están bien calentitos todavía. Vamos a servirnos aquí una docena de taquitos para cenar. ¿Cuál es tu preferido? Frijol, de papa, de chicharrón. También hay de chilito de jalapeño pero ahorita no hice. Y vamos a servirnos el último. Y listo. Vamos a acompañarlo con repollo. Voy a servirme también un poquito de esto. Se ve muy delicioso. La zanahoria, deliciosa. Ya se me está haciendo agua en la boca. Súpera de bárbaro. Voy a poner un poquito de salsa aquí a los taquitos. Bueno pues ya aquí está el platito que me voy a echar esta noche. ¿Y qué te parece? Mira qué rico. Bueno pues vamos a probarlo. Este taquito verde que es. Es de frijol. Qué rico. No hombre. Tiene sabor a tamalito estos taquitos. Bien ricos. Vamos a poner un poquito de repollo. Le voy a poner más salsita. Porque me gusta que lleve mucha salsa. Voy a agregar unas cebollitas, una zanahoria, chilito. Qué bárbaro. Se me está haciendo agua en la boca. Voy a probarlo. A ver qué tal me quedó. Está delicioso. No le pide nada a los que venden. Está mejor porque lo hicimos con mucho amor. Los frijolitos están bien sabrosos. Así como los guisamos. Bien ricos en su punto también. Bueno voy a dejar este taquito aquí. Porque quiero probar uno de chicharrón. Me voy a poner igual. Un poco de repollito. Zanahoria. Chilito. Aquí hay que meter mano. Y después te chupas los dedos por favor. Le vamos a poner salsita. Para que amarre. Y para dentro compadre. Va por ti. Qué bárbaro. Estos taquitos me quedaron con todo su mauser. Me quedó delicioso. Bien rico. Qué puedo decir. Me quedaron así unos tacos bien profesionales. Así como para vender. Si tú quieres vender o hacer negocio. Mira hazlos así. Porque te van a quedar bien ricos. Y vas a ver que a todo el mundo les va a gustar. Vas a vender un chorro. Y te vas a hacer ser rica. Y me vas a compartir. Te van a encantar. Te vas a chupar los dedos. Y si los preparas ahí me avisas. ¿Ok? Bueno pues recuerda que soy tu amiga Alma. Y si no te has suscrito. Pícale al botón ahí. Para que te lleguen todos los videos que vamos subiendo. Para que los compartas con quien tú quieras. Y recuerda que si nos ves en el Facebook. En el Facebook. Pues también síguenos ahí. Y puedes también compartir todos los videos. Bueno pues soy tu amiga Alma. Ahora sí me voy y me despido. Desde Monterrey. Y te saludo con un taco. Buen provecho. Disfrútalo. Buen provecho. Buen provecho. Gracias por ver el video